La gente de Fuerza Bruta que tiene novedades en estos días porque están con las celebraciones de carnaval en el Centro Cultural Recoleta. Al espectáculo tradicional le suman una joyita. Los jueves y viernes de estos días de febrero, estos días que se vienen de carnaval, suman a la murga los amantes de la boca. Estamos súper contentos de hacer esta temporada de carnaval junto con la murga de la boca. Así que para nosotros también es algo nuevo, súper disfrutado, con muchas ganas de vivirlo y transitarlo como todo lo nuevo que nos pasa. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es mezclar más a fondo lo que es la murga, el carnaval, la fiesta que se genera ahora con esta nueva etapa de Fuerza Bruta este año. Invitando a los amantes de la boca y no, eso, compartiendo esta fiesta con ellos ahora. Si nunca vieron Fuerza Bruta se van a encontrar con un show que les va a abrir la cabeza, se van a encontrar con un lugar, tres dimensiones reales, como que los actores y actrices bailarinas, gente colgada por el aire, por el techo, puede salir por cualquier lado. Mucha conexión, el público participando, mucha música. Una fiesta básicamente, liberación y ahora sumado el complemento que tiene la murga, los amantes de la boca tocando acá con todos nosotros. Estamos haciendo funciones de jueves a domingo en el Centro Cultural Recoleta y tenemos las funciones especiales de carnaval, que son los días de feriado de carnaval, lunes y martes. ¡Gracias!